...información relevante y que tiene referencia con la etapa ya post-electoral, considerando que tenemos aperturado una etapa de escrutinios ya a nivel nacional. El Consejo Nacional Electoral ahora mismo se encuentra ya en audiencia pública, esto con el objetivo de examinar y aprobar las 24 actas que corresponden a las juntas provinciales electorales, las actas de escrutinio que se levantaron en cada una de las provincias. Una vez que ellos examinen y aprueben, ya tenemos validado el total, el 100% del escrutinio a nivel nacional. Con estos datos, el Consejo Nacional Electoral procederá a notificar a las organizaciones políticas, quienes a partir de la notificación tendrán 48 horas para presentar cualquier tipo de recurso que crean conveniente. A ver, esto es un poquito aquí, ¿cuándo va a ser la notificación? Porque el asambleísta electo por la provincia de Zamora Chinchipa, el Salón Capo Verde, manifestaba que todavía no les daban a conocer esa notificación. ¿Cuándo va a ser, precisamente, la fecha? Aquí es importante conocer, los escrutinios realizaron las juntas provinciales electorales de todo el país. Las 24 juntas provinciales electorales fuimos las que ya emitimos resultados a nivel provincial y la sumatoria de esto es el nivel nacional. Nosotros, como Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipa, el día 3, y a nivel del país, la mayoría de juntas provinciales electorales, ya el día 3 notificamos a los delegados de las organizaciones políticas, ya los resultados provinciales. O sea, ya se hizo la escrutinio. Las juntas de esto fue notificado. Aquí abrimos esta etapa de 48 horas, que culminó el día 5, a las 23 horas 59 minutos. En cuanto a Zamora Chinchipa, no hemos recibido ningún tipo de objeción. Está en firme. Entonces, esta acta de escrutinio, en cuanto a nuestra provincia, ha sido enviado ya al Consejo Nacional Electoral de la ciudad de Quito. ¿Quiénes? Ya tienen las 24 actas a nivel nacional, y en este momento ellos se encuentran en sesión permanente de escrutinios, validando las mismas, ¿no es cierto? Esta sesión del Consejo Nacional Electoral, no tenemos una fecha prevista cuando se culminará, porque hasta el día de ayer teníamos pendiente 43 actas del exterior, que todavía no llegaban, y tienen que llegar todas las 41 mil, 42 actas, para que se pueda cerrar la escrutinio a nivel nacional. Entonces, se tiene previsto, según el señor presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor Juan Pablo Pozo, previsto entre el día sábado y domingo, que culmina esta sesión permanente a nivel nacional, y luego de eso procederán a notificar a los representantes a nivel nacional, por tratarse de candidaturas a nivel nacional. A partir de ese momento, ellos tienen las 48 horas para presentar una objeción o una impugnación, según sea el caso, de los resultados numéricos que se están dando a conocer. Como también tienen expedito la vía a través del Tribunal Contencioso Electoral, es una vía jurisdiccional, que igual pueden tomarla esa en caso de que crean convenientes. Sin embargo, es importante hacer notar que durante la sesión pública permanente de escrutinios que se desarrollaron en las provincias, ya fueron recontadas actas que tuvieron inconsistencias, ya sean numéricas o sea por falta de firmas, fueron procesadas a nivel del país 835 actas, que corresponde al 2.03%. O sea, estas actas ya fueron aperturados los paquetes electorales y se dispuso el reconteo voto a voto. Asimismo, es importante conocer que a nivel nacional, en cada una de las juntas, porque en las juntas están los paquetes electorales en las provincias, esto no tenemos en Quito, ya han sido, han presentado el recurso de reclamación, 400 actas. En Zamora Chinchipe no tenemos ninguna acta que se haya objetado, o sea, haya reclamado, pero ya tenemos, por ejemplo, en el Azuay se han presentado 130 actas que están pidiendo que sea el reconteo, en Guayas 201, en Contupaxi 23 y así. En estas juntas provinciales, ya en este momento, están siendo ya procesadas estas reclamaciones, incluso hay algunas juntas provinciales electorales que están ya con el proceso de reconteo. Ese es el trámite expedito que se tiene que dar. Entonces, sin embargo, si ya no hicieron, en esta etapa que abrimos las juntas provinciales electorales, tienen que esperar el periodo a partir de la notificación del Consejo Nacional Electoral, que debe ser en estos días. Muy bien, también dialogamos con Sandro Íñiguez, importante, las gestiones que viene haciendo en beneficio de la democracia, pero a nivel nacional y también a nivel local, la gente no está conforme por la decisión y por la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién le podemos decir a estos ciudadanos que están inconformes acá en la provincia de Zamora de Chinchip? Bueno, efectivamente, Nelson, decirles a estos ciudadanos, en toda ley tiene que haber un ganador y un perdedor. Nosotros lo que hemos hecho como Consejo Electoral a nivel nacional es simplemente hacer respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano, hacer respetar la voluntad de la provincia, de la gente en la provincia de Zamora de Chinchip. Los resultados están allí. Muestra de eso es que durante el proceso electoral, desde la primera vuelta, hemos tenido la presencia permanente de los delegados de las organizaciones políticas. Como te analizamos en una entrevista anterior que estuvimos justamente contigo aquí en la provincia de Zamora de Chinchip, se acreditaron 391 delegados que todo el tiempo ellos estuvieron observando. Entonces, el proceso es que ellos podían comparar con los 41.000 delegados a nivel nacional las actas que les dan los miembros de las juntas receptoras del voto o las juntas receptoras del voto, comparar con la que está subida a la página web del CNE. En caso de existir inconsistencias, ese es el documento habilitante para hacer la prueba, la prueba habilitante como para poder hacer la reclamación correspondiente. Entonces, el proceso es transparente, es claro. Están allí los resultados y esa es la voluntad del pueblo zamorano chinchipense. Actuárenos un poquito, señores delegados de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipen. Las actas que llegaban al Consejo Nacional Electoral una vez que estaban ingresadas al sistema, hay ciudadanos que se pronuncian de que ustedes solo las dejaban pasar, revisaban, solo veían los votos y las dejaban pasar. ¿Así se está pronunciando? Bueno, lo que siempre hemos vendido, manteniendo un eslogan del doctor Juan Pablo Pozo, esos son los mitos, o sea, son nuevos mitos que están actualmente apareciendo. Pero, por ejemplo, es tan fácil, si tú fuiste delegado, te pongo la comparación de X mesa, de tal recinto electoral, la acta que te dieron, porque es obligación de los miembros de la Junta Receptora del Voto, y efectivamente así se lo desarrolló y así se lo hizo en la primera y en la segunda vuelta, entregarles una copia de la acta, resumen, a cada uno de los delegados. Ellos simplemente subían a la página web, revisaban en la página web, que es visible para todas las personas, pueden ingresar directamente y revisar los resultados allí, y decir, sí, o sea, si tienen la inconsistencia, no coinciden los números, listo, hagamos las reclamaciones. Comentarte Nelson, que por ejemplo aquí nosotros tuvimos, no una reclamación, sino más bien un petitorio el día de ayer, luego de haber terminado ya la etapa de objeción, pero sin embargo hemos dado todas las facilidades y todas las oportunidades para las reclamaciones o petitorios que hagan las organizaciones políticas, de parte de la organización Creosuma, donde se nos pide, firmado por el candidato a la vicepresidencia, Andrés Paez, se nos pide que enceremos el sistema y que volvamos a hacer el reconteo, voto a voto, de las 354 juntas, pero el código de la neoclasia, en su artículo 244, establece que se debe al petitorio presentar con las pruebas, es decir, con las actas que supuestamente estaban haciendo la reclamación, pero no se presentó ningún argumento, no se presentó ninguna prueba física, entonces nosotros mal haríamos, el momento que nosotros decimos, abrir las 354 urnas de acá, sería invalidar el trabajo de los 2.464 miembros de las juntas receptoras del voto, nosotros como Consejo Electoral no contamos los votos, somos miembros, los estudiantes universitarios, los profesionales, servidores públicos, personas que a lo mejor estuvieron afines a una u otra organización política que fueron miembros de las juntas receptoras del voto, ellos somos los que cuentan los votos, nosotros no, entonces en este sentido, con estas pruebas, es el documento requerido, necesario, para poder hacer las reclamaciones correspondientes. ¿Y solo se revisa la acta impugnada? Explíquenos un poco de eso. Bueno Nelson, un poco para fortalecer lo que ha expresado Sandra, el escrutinio en sí, lo realizan los ciudadanos en las juntas receptoras del voto con la presencia de los 2 delegados de las organizaciones políticas y de otros observadores que estuvieron presentes, entonces el Consejo Nacional Electoral y en este caso las juntas provinciales electorales no realizan el escrutinio del voto, los señores miembros de las juntas receptoras del voto son ciudadanos, decimos ciudadanos porque ellos fueron nombrados a partir de un sorteo aleatorio en presencia de un notario público. No hemos nombrado para decir bueno fueron determinados de alguna organización política sino salieron aleatoriamente los ciudadanos dando prioridad a los profesionales y estudiantes universitarios. Entonces ellos son los que cuentan y son los que llenan las actas. Una vez que ellos ya llenan las actas esa es trasladada por un policía a un punto de escaneo que en este caso se llamaba recintos de transmisión publicación de actas donde en presencia igual de otro delegado de las organizaciones políticas fueron transmitidas a un centro de mando que se encuentra en la ciudad de Quito. O sea, centro de mando informático. De ahí estos documentos que son transmitidos... ¿Ese centro de mando informático en dónde estaba ubicado? En un recinto de les COSFA que es de las Fuerzas Armadas. Ahí pasa a un módulo que dice un módulo inteligente de reconocedor de caracteres que es el que verifica si esas imágenes que han sido transferidas son las reales. pasa una serie de seguridades. Una vez que se verifica el sistema valida y transmite simultáneamente a la página web y también transmite a cada uno de los centros de procesamiento de las provincias. Ahí, en el centro de procesamiento de las provincias, receta el administrador del centro que es un técnico de informática. Aquí en nuestra provincia también tenemos un técnico de informática. Él receta, las baja, las baja y hace un reporte. El sistema mismo emite un reporte. Hasta ahí tenemos nosotros ya un informe, un reporte. Luego de eso comienzan a llegar en custodia de la Policía Nacional las actas físicas. Las actas físicas de cada una de las juntas receptoras del voto. ¿Y qué es lo que hace la Junta Provincial Electoral? Examina. ¿Eso hicieron ustedes? Por supuesto, examina. ¿Cana una de las actas en la primera vuelta y en la segunda vuelta, señor presidente? Por supuesto, examinamos. Tenemos que verificar si la acta física que ha ingresado de manos de los señores policías y ha sido con una pistola informáticamente se verifica que es la misma. procedemos nosotros a verificar si esa acta física corresponde a la que está subida en el sistema. Esa es nuestra responsabilidad. O sea, corresponde. Tenemos esta acta física que trae la Policía Nacional es la misma que está en el sistema porque la del sistema ha sido contabilizada. ¿No es cierto? Una vez que nosotros verificamos, entonces procedemos a aprobar. O sea, ese es el trabajo de la Junta Provincial. No contar votos sino examinar actas. Las físicas con las que han subido al sistema. ¿No es cierto? Para esto, mire, es muy fácil para cualquier ciudadano común y corriente asistimos a una computadora que tenga internet y verificamos. Todos los delegados de las organizaciones, en este caso de la provincia, todas las juntas tuvieron delegados. A nivel nacional, más del 90% de juntas tuvieron delegados. Coger el resumen que les dieron en la Junta o copia del acta y subir al internet y verificar si los datos que están ahí procesados son los mismos. Si no son los mismos, entonces estamos ya ante una inconsistencia numérica. Yo puedo presentar ahí un recurso, decir, señores del Consejo Nacional Electoral, los datos que a mí me dieron en la Junta Receptora del Voto no son los que procesó el Consejo Nacional Electoral, por eso exijo que se abran las urnas. Entonces, si verificamos que existen esas inconsistencias, ¿qué le queda al Consejo Nacional Electoral? Proceder en base a la ley. Estamos en un Estado de Derecho y en el Estado de Derecho tenemos que hacer únicamente lo que está normado en la Constitución, leyes y reglamentos. El 242 del Código de la Democracia dice que se puede objetar el camino, es objetar a los resultados numéricos. Si no estamos conformes, tenemos franqueado el camino para hacerlo. Y el 138 numeral 3 dice que se puede aperturar las urnas y disponer el reconteo voto a voto cuando los sujetos políticos presenten copia del acta de escrutinio o de resumen de resultados suministrado por la Junta Receptora del Voto y que esté suscrita por el presidente o el secretario y que esta no coincida con el acta computada. Entonces, hay una disposición clara, hay un procedimiento que hacer. Aquí no fluyen únicamente, por ejemplo, pedidos a través de la prensa o fluyen oficios. Tienen que fluir procedimientos que estén debidamente justificados. Enmarcados en la ley. Hay un pedido de la alianza Suma Creo que ellos piden que se haga una auditoría al sistema del CNE. Ustedes como funcionarios de la Junta Provincial Electoral, ¿es factible que se realice este pedido que está haciendo la alianza Creo Suma? Por supuesto, son procesos públicos y corresponden al sector público. Todo lo que corresponde al sector público puede ser auditado. La Constitución impone que sea auditado. E incluso para conocimiento de los ciudadanos antes del proceso electoral se hizo algunas auditorías al proceso. Se hizo auditoría al registro electoral, se hizo auditoría al sistema informático para la inscripción de candidaturas, se hizo auditoría a la impresión, provisión y distribución de las papeletas electorales y todo el material electoral. También se hizo auditoría en la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto y al sistema de escrutinio. Esto ya se hizo con la presencia de auditores de las organizaciones políticas que fueron acreditados oportunamente. Aquí, en la provincia de Zamora, Chinchipe, no hubo mucho interés de las organizaciones en participar. Solo tenemos un auditor que corresponde al movimiento MIR, señor Patricio Andino, él también puede dar fe porque él asistió a todos estos procesos de auditoría. Hay una falta de interés, tal vez ustedes como fue parte de la Junta Provincial Electoral, falta de interés tal vez de las organizaciones políticas en nombrar a un auditor tan como lo establece la ley de elecciones. Claro, mire, la rectoría de la democracia la ejerce en las organizaciones políticas. Con esto quiero decir que los principales interesados en participar en los procesos deben ser ellos. Ellos deben cuidar que los procesos sean expeditos. El Consejo Nacional Electoral ha dado todas las facilidades para hacer estos tipos de auditorías. Han pedido que asistan. Incluso, mire, el año anterior se dio una serie de consejos consultivos de las organizaciones. Pero la asistencia no existía. Entonces, ahí, el Consejo Nacional Electoral ¿cómo podría exigir a las organizaciones si no más bien es una obligación de ellos? Entonces, ya en estas instancias las organizaciones pueden hacer cualquier tipo de exigencias en cuanto a auditoría. Pero queremos decir que esto ha estado abierto en todo el proceso antes de las elecciones. si no han asistido a ellos también es una responsabilidad que deben asumir ellos. Pero más que eso, mire, este proceso ha sido democrático, ha sido transparente. Hemos tenido 2,624 observadores nacionales de participación ciudadana de la Defensoría del Pueblo o del Consejo Nacional de Discapacidades. Hemos tenido inscritos 90,871 delegados de las organizaciones políticas y también 269 observadores internacionales. ¿Qué más claro que eso? O sea, entonces si es que decimos que existe fraude como es el término que están utilizando y mal utilizando entonces los señores delegados serían cómplices de ese delito penal, ¿no es cierto? Porque ellos observaron y no dijeron nada. Y si verificamos las actas de escrutinio en todas las actas existen las firmas de los señores delegados entonces ellos también son parte entonces esto no tiene asidero legal ni jurídico y es algo grave lo que están diciendo miren el artículo 334 del COID dice fraude electoral a la persona que altere los resultados de un proceso electoral e impida su escrutinio quiere decir que los resultados según según ellos las organizaciones que están manteniendo esta tesis se han alterado los resultados electorales eso hay que comprobar es un delito penal que es penado de 3 a 5 años igual tenemos acá obstaculización del proceso electoral las personas que con actos violentos o amenazas impidan o obstaculicen el proceso electoral en sus diferentes fases en este caso estamos en la fase de escrutinio igual es un delito penal entonces para eso queremos decir que existen los caminos legales está franqueado el camino legal para que ellos puedan presentar algún tipo de reclamación impugnación apelación pero justificado jurídicamente y adjuntando pruebas estamos finalizando esta entrevista y adjuntando de escrutinio